¡Suscríbete al canal! 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 ¡Asesino! ¡Qué hombre tan excéntrico! ¡Asesino! ¿Hay alguna razón para tanta... La paz sea contigo. ¡Solo estoy de paso! ¡Déjame por favor! ¡Solo estoy de paso! ¡Déjame por favor! ¡Solo estoy de paso! ¡Ni siquiera sé qué ocurre! ¡Solidense a mí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Solo de mi camino! ¡Por fin un hombre debató tanta cara! ¡Más detenido! ¡Vamos! ¡No se puede dar un nuevo trinco, pero no se puede dar un nuevo trinco. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Ten mucho cuidado, patán! ¡Nunca había visto actuar así! He visto gente más feliz en el patíbulo. ¡Ah! ¡Llévate tus gracias a otra parte! Los bizantinos nos han robado la mitad de los ingresos de un año. Lo siento, ¿puedo ayudaros? Tal vez. Durante siglos han calumniado e insultado a mi gente. ¡Nos han tachado de brujas y hechiceros! Pues que así sea. No volveremos a escondernos de esas mentiras. Las promoveremos. Alienta esos rumores. Pues es mejor tener mala fama que ser ignorado. Me gusta cómo suena eso. Te diré en mi plan. Todo el que tocara ese cofre de monedas debe morir. Discretamente. Como víctimas de una maldición pagana. La maldición gitana será nuestra bendición. Quizá así todos nos dejen en paz. Quizá así todos nos dejen en paz. Eso no está en su sano juicio. ¿Problemas de fertilidad? Un cuento de granada y gelatina de escorpión. Bien. ¡Gracias! 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 Déjame hablar con el próximo peregrino que veamos, hermano. Quiero probar mi teoría de que las orejas están conectadas a los testigos. Conozco a la perfección las últimas técnicas curativas. Fue tan divertido, no dejaba de gritar. ¡Vamos, Rabino! ¡Vamos, Rabino! O algo así. Bueno, hasta que la baratilla se rompió y la palmó. ¿De acuerdo? Dios, no me puedo creer cuánto pesa. ¿Quieres que lo lleve yo? ¿En qué te gastarás tu dinero? Dios, ¿qué le pasa? ¿Se encuentra mal? ¡Déjalo! ¡Tenemos que irnos! ¿De qué está pasando aquí? ¿Te necesitas ayuda? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Es la maldición gitana? Dios los guarde. Esto es mala idea. ¿Poseído por el diablo? ¿Qué otra cosa podría ser? Sobra del diablo. Es obviamente un pecador. ¿Qué haces? Son hombres viles que buscan la sangre de los inocentes. ¡Judíos amigos! Polémica. ¡Dios mío! ¡He sido un necio! Unidades del frente de los Balcanes se han unido a las... ¡Ja, ja! Los viejos trucos son siempre los mejores. Ten cuidado, Ezio. Dicen que ese cofre está maldito. ¿A dónde, encantador anamán? Por aquí. Y estate alerta. ¿Has oído el término gitano? Muchas veces, sí. ¿Sabías que esa palabra surgió de la errónea creencia de que mi gente viene de Egipto? ¿Te resulta ofensivo? Tiene gracia. Mi gente viene del este de Persia y más allá. Sin embargo, nos hemos convertido en ciudadanos de una tierra que no conocemos. La gente tarda poco en juzgar, pero mucho en corregirse. La gente es estúpida. A veces. Ezio, la respuesta más sencilla es siempre la mejor. Deberías contarlo bien. Comprueba que está todo. Tienes nuestro agradecimiento, Ezio. Y de aquí en adelante puedes contar con nosotros. Para lo que sea, cuando sea necesario. Bueno es saberlo. Si necesito, pongamos dinero prestado. Te lo pediré. Bueno. Bueno. ¡Gracias! ¡Deprisa, se está escapando! ¿De dónde conozco a ese tipo? ¡No escaparás! ¡Soy inocente! ¡No estoy metida en esto! ¡Mierda! ¡No voy a marcharse! ¡No voy a marcharse! ¡Vamos allá! Dア Tengo piezas de metal. ¿Entonces luego? Para entonces habré encontrado algo, sí. Aquí tienes. Háblales de mí a tus conocidos. Las marcas de esta llave me resultan familiares. Y ese material ya lo he visto antes. Es igual que el fruto del Edel, tecnología antigua de la película. La primera civilización. La primera civilización. ¿Estás herido? Un pie roto. ¿Cómo te llamas, hermano? Altair, hijo de Umar. ¿Umar? Ah, sí. Un buen hombre que vivió tal como murió. Con honor. Altair, nos han traicionado. El enemigo ha invadido el castillo. Sobrevivirás. ¿Y Almuelim? ¿Dónde está? Estaba dentro cuando entraron los cruzados. No podemos hacer nada por él. Altair, debemos replegarnos. Cuando cierre la puerta del castillo, planquea los cruzados de la aldea y dirígelos al cañón. ¡No tienes nada que hacer! Abbas, nada de errores. ¡Por aquí, hermano! Destensible. ¡No tienes nada que morir! ¡No tienes nada que hacer! ¡No! ¡Bien, ADEL! ¡No, ADEL! ¡Uco, ADEL! ¡Bien, ADEL! ¡No, ADEL! Y ahí el bien armado, ¿verdad? Queda otro mercenario, supongo. ¡No me vayas, por favor! ¡No me vayas, por favor! ¡Ya lo veo! ¡No me vayas! ¡No me vayas! ¡Todo un ataque! ¡Aquí de prisa! ¡No voy! ¡No voy! ¡Pro estaréando mi cabeza...! ¡Todo dos, grueso! ¡Comey! Un paso más y tu mentor muere. No saldrás con vida de este lugar, traidor. No, no lo entiendes. No soy un traidor. Pues no puedo traicionar a quienes nunca quise. Eres doblemente desgraciado, pues has vivido una mentira. ¿Recurres a tu perro faldero para protegerte? ¡Me decepcionas! ¿Por qué no compartir lo que has descubierto con todos como un verdadero asesino? ¿Por qué no compartir con tus hermanos el verdadero alcance de tu ambición? ¿Dónde está tu sentido de la hermandad? ¡Otro buen hombre que muere y sigue sin decir nada! ¡Me sorprendes! Enseñaste muchas cosas al molín, pero la paciencia no fue una de ellas. ¡Habla ahora o te cortaré la lengua para que no vuelvas a hablar! ¡No termina de encajar! Pones mucha fe en los corazones de los hombres. Los templarios saben la verdad. Los humanos son débiles, viles y mezquinos. No. Nuestro credo prueba lo contrario. Quizá no sea lo bastante sabio para entenderlo. Pero sospecho lo contrario. Que soy demasiado listo para tragar metales chorradas. Le diste ocasión de salvar su dignidad. ¿Por qué? Ningún hombre debería dejar este mundo sin haber recibido cierto favor. ¿Pero rechazó tu gentileza? Tenía ese derecho. Altair, te he visto convertirte de muchacho en hombre en muy poco tiempo. Me llena de tanta tristeza como orgullo. Ocupas el lugar de tu padre como si lo hubieran hecho a tu medida. No lo conocí muy bien como padre. Era en primer lugar un asesino. Tú también naciste en el seno de la orden. ¿Lo lamentas? ¿Cómo puedo lamentar la única vida que he conocido? Quizá encuentres un modo con el tiempo. Y de ti dependerá elegir el camino que prefieras. Vamos, muchacho. Prepara tu acero. Esta batalla aún no está ganada. Ah, así que estas llaves contienen recuerdos grabados. Estos sellos antiguos. Aunque me pregunto qué intentará decirnos Altair. ¿Qué quiere que el futuro sepa o descubra?